Buenas días chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo, espero que estéis todas bien hoy voy a hacer un vídeo sobre los básicos porque lleváis preguntándome ya algunas semanas que os grabe un vídeo dedicado a lo que son los básicos de tu armario y aunque ya he hablado varias veces y he hecho varios vídeos hablando sobre este tema os quiero compartir hoy algunas de mis tiendas favoritas para comprar unos buenos básicos porque ahora mismo estoy también que tengo que comprar una camiseta nueva otra vez para ademplazar la otra que tengo y quiero comprar ya dos por si la otra está para lavar pues poderme poner la otra, así que eso es lo que quiero hacer también quiero comprarme un top básico de estos en negro que me hace falta uno y estoy pensando en comprarme un vestido blanco también porque ya os he comentado que las... bueno, hace dos semanas o así pues... no, hace dos semanas no hace una semana tuvimos muchísimo calor y la verdad es que solamente tengo un vestido de estos para verano y quiero añadir uno más porque la verdad es que me hace falta y es que mi cápsula de verano me estoy dando cuenta que el año pasado no hice ninguna cápsula de verano porque tuvimos un verano tan malo que decidí que digo mira para qué comprar cosas y después no me las voy a poner y ahora mismo pues este año estamos teniendo más calor y me estoy dando cuenta que me hacen falta varias cosas o sea es por eso también que estoy comprando más de lo que suelo comprar porque ya sabéis que no suelo comprar muchas cosas pero es que me están haciendo falta varios básicos así que es por eso que estoy comprando más este año y hoy está haciendo calor otra vez y vengo sudando porque he venido caminando tengo el pelo suelto pero la verdad es que no sé si me lo voy a recoger pero eso es de lo que os quiero hablar porque ayer por ejemplo pues hizo una tormenta que eso es lo que suele pasar aquí que cuando tenemos dos días donde tenemos unos 30 grados por la tarde o al día siguiente se puede decir sí o sí que va a haber tormenta porque es un cambio muy brusco para el país donde vivo yo que es Holanda como sabéis y aquí pues no estamos acostumbrados a tanto calor y aquí pues tenemos muchos cambios bruscos de esos si os tengo que decir una cosa los básicos las mejores tiendas donde podéis comprar los básicos son de firmas nórdicas allí tienen más o menos el mismo tiempo que nosotros tenemos aquí hace bastante frío durante todo el año los veranos un día te hace bien al otro te hace mal entonces pues la gente allí no se complica la vida y prefiere tener prendas clásicas y básicas que te hagan la vida un poquito más fácil porque igual que allí aquí también cogemos muchísimo la bici es nuestro medio de transporte o sea que aunque haga viento frío llueva haya caído nieve pues aquí la gente aún así coge la bici porque muchas personas pues no tienen coche y la bicicleta es su único medio de transporte entonces pues como comprenderéis y no sé si os voy a poner aquí a ver si así mejor os pongo aquí porque esto de grabar a veces te tienes que meter en 200 cosas para poner el trackbot bien y grabar las cosas pero bueno lo que os iba diciendo que aquí a ver en holanda por ejemplo tienen un dicho que dice y he estado buscando para poder traduciroslo pero la verdad es que no hay manera de traducirlo bien y a lo que viene a ser es que no te compliques la vida porque la vida de por sí ya es complicada así que para qué complicártela más con tonterías y aquí pues también usamos muchísimos básicos porque aunque están llegando muchas modas y holanda está evolucionando también como país en lo que es el tema de la moda pero aún así pues la gente prefiere lo que son los básicos unos jeans camisa blanca pantalones negros chaquetas vaqueras chaquetas bikers más o menos el estilo que suelen tener los países nórdicos y eso también tiene que ver mucho con el país donde vives porque por ejemplo si vives en españa pues españa es un país donde tienen muchísimo más calor hay más sol todavía lo que invita a llevar unos colores más frescos algunos colores que llaman la atención por eso cada país tiene su cosa y tienes que conocer el país para saber por qué hay ciertas modas en cada país a ver y dos de mis tiendas favoritas para comprar básicos son arquet que ya sabéis que es ahí donde suelo comprar lo que son este tipo de camisetas que os lo voy a mostrar ahora para que lo veáis más en detalle pues si estáis buscando alguna y después también está la tienda de cost stores que es una tienda nórdica también y ahí si tienes un estilo clásico minimalista y te gusta ese toque elegante pues esas tiendas son muy buenas porque tienen tienen unos básicos para mí de los mejores así que si estás buscando buenos básicos de esos que quieres que te perduren en tu vestidor durante varias temporadas bueno pues estas son las tiendas donde podéis encontrar prendas muy buenas porque he tenido algunas de ellas y la verdad es que la calidad es muy buena y para que veáis esta es una camiseta básica tiene las mangas cortitas no las tiene muy anchas tampoco lo que me gusta porque este tipo de básicos o estas camisetas pues a mí me vienen genial porque como suelo llevar muchas blazers pues no me gusta que se vea demasiado grande ya entonces este es un corte perfecto por si estás buscando alguna prenda para llevar debajo de tus blazers pues este es el que te recomiendo después si quieres un poquito más de volumen pues puedes comprarte una talla más o también tiene lo que son las camisetas boxy que son un poquito más anchas pero bueno si estás buscando una camiseta básica para tu vestidor para tener un buen fondo de armario este es el que te recomiendo y así es como queda o sea que para mí es perfecto y os lo voy a mostrar con una blazer por encima y así es como queda y muchas veces he comprado camisetas que después por aquí se te arrugan muchísimo o no sé por el corte que tiene a lo mejor es que no sé pero hay para encontrar una buena camiseta básica es lo mismo que comprarte un jeans porque puedes durar bastantes años en encontrar la camiseta perfecta y hasta que no encontré esta marca de arquet la verdad es que ya no quiero ninguna otra más porque para mí es que son perfectas es que quedan quedan genial con una blazer ahora si estás buscando un estilo simple y elegante creo que deberías de mirar en máximo duty porque tienen unas prendas que tienen una elegancia que es que me encantan a ver yo tengo esta trench que esta me la compré el año pasado y esta tiene una caída preciosa el color simplemente me encanta y es de esas prendas que puedes tener en tu vestidor durante años así que si estás buscando alguna prenda elegante o quieres tener un estilo clásico y elegante y no sabes muy bien por dónde empezar o dónde buscar ciertas prendas pues mirar en máximo duty porque tiene unas piezas muy bonitas bueno y ahora voy a ir a H&M porque esa es otra de mis tiendas para encontrar buenos básicos hay personas que no se pueden gastar tanto dinero y sé que hay algunas tiendas que son bastante caras pero la verdad que H&M también tiene muy buenos básicos y quiero ir a mirar porque como os he dicho antes pues he estado buscando un vestido blanco y he visto algunos en lo que es su página web pero quiero ir a la tienda a ver cómo es el tejido y si me lo puedo probar así que espero que haya algo para probármelo porque me gusta probarme las cosas y antes de salir os voy a mostrar el look que voy a llevar hoy porque es un look súper simple, súper básico que voy a ir más cómoda que nada así que os lo voy a mostrar bueno y este es el look de hoy me he puesto esta blazer que es de H&M la camiseta un jeans blanco y por cierto estas sandalias son de Zara que me las he comprado la semana pasada y creo que quedan súper bonitas para ahora, para estos meses de verano así que este es el look de hoy más básico no puede ser pero es que estos son los tipos de outfits con los que yo estoy más cómoda así que cuando no sé qué ponerme casi siempre opto por este tipo de outfits bueno chicas, ya estoy de vuelta y la verdad es que no había ningún vestido blanco que me llamara la atención bueno sí, ese de ahí el único y estaba rebajado porque seguramente alguien lo ha pedido online y lo ha devuelto en la tienda y la verdad es que estoy muy contenta de que lo haya devuelto porque fijaros qué preciosidad aparte como veis me he cogido uno en negro también que este es el vestido que estaba buscando en blanco y es que es un vestido súper vaporoso con la espalda muy abierta y me lo he probado y la verdad que me gusta mucho pero voy a ver cómo me queda el blanco si el blanco me queda mejor seguramente que únicamente me quedaré con el blanco porque es el que necesito de verdad pero bueno este la verdad que es muy vaporoso también así que voy a ver lo que hago porque la verdad es que me gusta y este pues al final lo he pedido en su página web en blanco en la talla S también que si podéis coger la talla XS os voy a dejar los links si lo tienen en España en la talla XS y tenéis más o menos la talla que tengo yo yo estoy casi siempre entre la 34 y 36 a veces 38 dependiendo de las marcas y todo eso y si no te gustan las prendas muy abiertas y muy vaporosas pues esa prenda no es para ti a no ser que le puedas poner un cinturón que eso es lo que he estado pensando yo también ponerle un cinturón aquí para darle un poco más de vida al outfit y no se vea tan vaporoso y después me he cogido otro blanco también por la página que aquí lo tenían en negro que os voy a poner alguna foto por aquí para que veáis a los que me refiero y ese me lo he pedido en blanco también el negro me gustaba pero creo que el blanco va a quedar más bonito todavía y después pues como os he dicho he encontrado esta preciosidad y a ver este quizás no sea un básico básico de armario pero sí un básico para los veranos de España y tenemos pensado lo hemos hablado y queremos ir a visitar la isla de Ibiza así que quiero crear una cápsula de vacaciones y para las noches de verano pues va a quedar muy bien con unas sandalias porque es que tiene un corte tan elegante chicas queda tan precioso puesto tiene un corte asimétrico y después por detrás pues tiene aquí la doble strap que tiene y queda precioso así que cuando me lo puse y además me queda de largo perfectamente no tengo que meter nada lo único malo es que de aquí me queda un poco grande así que de ahí le voy a tener que meter un poquito pero si no el vestido es una preciosidad y tanto con algunos tacones porque creo que hasta para algún evento que vaya a tener que no tengo ninguno pero quizás en el futuro pero hasta para algún evento o algo pues creo que es una pieza muy bonita para añadir a mi vestidor así que estoy muy feliz haberlo encontrado y yo no sé lo que me pasa siempre con H&M pero siempre encuentro verdaderas joyas en el día menos pensado cuando voy buscando otra cosa es cuando encuentro esas piezas tan especiales porque ese vestido por ejemplo en la página web yo no lo he visto así que no sé estará hecho para mí no lo sé y ya está pues esos son los básicos que he comprado no he comprado nada más me he probado un top también negro porque ya os he dicho que estaba buscando un top negro pero ese al final me lo voy a coger en Arquette porque el top de H&M era bonito pero ahí se nota la calidad que aparte de que me quedaba grande era una tela que sabes que no te va a durar más de un verano entonces pues prefiero invertir un poquito más en ese tipo de básicos porque sé que el año que viene le voy a sacar partido otra vez y ya está así que nada chicas este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os haya servido de alguna inspiración os hice un vídeo la semana pasada sobre los básicos de verano que si no lo habéis visto ir a visitarlo y tengo muchísimos vídeos más sobre el armario cápsula básicos looks y todas esas cosas así que si estáis interesadas o queréis ver más de mi estilo o si queréis saber más de mí también podéis encontrarme por yolanda.am en instagram así que os espero por ahí y os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!